Tara Blanca, la rueda que concede los deseos por el venerable Kempo Kartarrimpoche. La etapa de disolución, Zokkenring. Ahora hemos completado dos de las tres partes de la práctica principal, la etapa de generación y la recitación del mantra. La tercera parte de la práctica se denomina etapa de disolución, Zokkenring, que en este caso se refiere a la retirada gradual de la visualización de nuevo en la vacuidad de la que emergió inicialmente. Esto es importante porque todas las cosas que has estado visualizando no son entidades sustanciales, sino que son una exhibición de la propia vacuidad. En otras palabras, al hacer las visualizaciones, las ves como la apariencia clara de algo que no existe. Si bien son aparentes, no existen. Además, ves que tu apariencia o vivacidad de ninguna manera contradice u obstruye su inexistencia. Por el contrario, su falta de existencia de ninguna manera obstruye o contradice su apariencia. Así, la culminación de la práctica es disolver todo en su naturaleza fundamental y luego descansar en la experiencia de esa naturaleza. La etapa de disolución implica la disolución de todas las formas conceptuales y materiales, es decir, todo lo que puede percibirse en el mundo exterior, así como las proyecciones de tu mente conceptual interna. Primero, todos los diversos reinos, cada uno con su propio tipo de sufrimiento y todo lo que existe dentro de esos reinos, toma instantáneamente la forma del mandala de Tara. Por lo tanto, el universo externo se vuelve de la misma naturaleza que el palacio que has estado visualizando y todos los seres sensibles dentro de él se convierten en Tara. Entonces, piensas que el universo externo y todos los seres se funden en luz y se disuelven desde el exterior hacia el interior en el círculo de protección Bahra, el Dorje Sunkkor. Una vez que se disuelven en el círculo de protección, piensas que ya no hay nada fuera de eso. Luego, el círculo de protección se funde en luz y se disuelve hacia el interior del palacio. Luego, el palacio, que es la residencia o el apoyo para ti como la deidad, se funda en luz y se disuelve en ti. Momento en el que ya no hay nada en el universo fuera de ti como la deidad y ahora eres la encarnación de todo. Ahora, se disuelve gradualmente desde la parte superior hacia abajo y desde la parte inferior hacia arriba en la visualización del corazón. Es decir, se disuelve desde el loto y la luna hacia arriba y desde la mitad en tu coronilla hacia abajo hasta que todo lo que queda es el loto blanco y la rueda con la sílaba semilla y las guirnaldas de mantras. Entonces, el loto se disuelve en la luna, la luna se disuelve en la rueda, la rueda se disuelve en las sílabas de los mantras y estos se disuelven desde el exterior hacia adentro. El círculo del mantra externo se disuelve en el círculo interno y este se disuelve en la sílaba blanca TANG. En este punto, piensas que todo en el universo, sin excepción, se ha disuelto en la sílaba TANG. Entonces, la TANG se disuelve desde la parte inferior hacia arriba. La A en la base de la letra se disuelve en la parte principal de la letra, que se disuelve en la luna creciente. Finalmente, la luna creciente se disuelve en el círculo y el círculo se disuelve desde la parte inferior hacia arriba hasta que solo hay un pequeño punto de luz. Luego, al continuar concentrando tu atención de manera unidireccional en ese pequeño punto de luz, piensas que se disuelve en la nada. De esa manera, entras en la experiencia de la base de la visualización, que en la liturgia se conoce como luz clara. Reposar tu mente en esto, sin ningún tipo de invocación o ideas sobre ello, sin intentar alterar lo que experimentas, es la práctica principal de la etapa de disolución. Descansa sin esfuerzo, sin recordar el pasado ni invitando el futuro, libre de todos los conceptos como bueno o malo, durante el tiempo que puedas. Recordarás que comenzamos la práctica con el mantra OM SUÑATA NYANA BAJRA SOBHA BA EMA KOHAN. Con este mantra, nuestro punto de partida era la vacuidad. Ahora, en la etapa de disolución, todo se disuelve de nuevo en esa vacuidad esencial. Si el círculo de protección, el palacio y la autovisualización carecen de existencia real, ¿cuál es la relación de esta insustancialidad con el mundo fenoménico? Ciertamente, no estamos tratando de negar las apariencias, es decir, que no deberían haber apariencias. No hay nada de malo en las apariencias, no son en sí mismas un obstáculo, es nuestra confusión sobre ellas lo que es el obstáculo. Debido a nuestro hábito confuso de fijarnos en las apariencias como verdaderas y reales, nos aferramos a ellas y a nuestros conceptos acerca de ellas y experimentamos el sufrimiento. Cuando nos damos cuenta, en el momento en que surgen, que estas apariencias no tienen una existencia verdadera, las apariencias nunca serán un problema u obstáculo para nosotros nuevamente. Como mencioné anteriormente, entender una situación claramente es entenderlas todas. Si entiendes que el mandala, que consiste en el palacio, la deidad, el círculo de protección, parece real pero está vacío e insustancial en términos de su verdadera naturaleza, Entonces, esto te ayudará a ver las apariencias fenoménicas de la misma manera. Esto se debe a que la existencia aparente de las cosas está relacionada con los sonidos que escuchas, las formas que ves y tus percepciones y pensamientos sobre ellos, independientemente de si son apariencias externas o las visualizaciones del mandala y la deidad. Creas estas apariencias a través de la audición, la vista y los conceptos mentales. Si una deidad que has visualizado con tu mente, visión y audición no tiene una existencia sustancial, no es esto también verdad. Entonces, para cualquier otra apariencia, al mismo tiempo que hay vacuidad, hay apariencia. Esa es la naturaleza fundamental de las cosas. Considera los trucos de un mago. A través de su arte, un mago puede producir muchos soldados con armas, un gran ejército que va a la guerra. Las personas que no saben que esto es un truco, los verían como verdaderos soldados y sentirían que son amenazadores y peligrosos. Si el mago hiciera que los soldados marcharan en su dirección, huirían asustados. La razón de su temor es que los soldados les parecen reales. Pero el mago que ha producido estas apariencias no tendría miedo. Él no huiría porque sabe que aunque los soldados y las armas parecen ser reales, no existen realmente. Sabe que son meras apariencias que dependen completamente de sus propios actos. De la misma manera, las apariencias externas no tienen existencia verdadera. Su naturaleza innata es vacía e insustancial. Solo existen interdependientemente. La razón por la que esta realización es tan importante es que a través de la no comprensión de esta verdad, experimentamos un enorme sufrimiento de todo tipo. Las apariencias del pensamiento son reales y verdaderas. Desarrollamos el apego y la aversión, que son la raíz de todo sufrimiento. Tratar de deshacernos de este apego y aversión directamente es muy difícil. Sin embargo, cuando comenzamos a comprender la verdadera naturaleza de la realidad, el apego y la aversión serán autoliberados. Esta es la habilidad profunda del camino bajrayana. Hay una historia que ilustra esto. Un novelista escribió una vez una novela sobre una montaña. La describió como la más especial de las montañas porque estaba llena de piedras preciosas. Contó muchas historias y detalles al respecto, todas ellas completamente ficticias. Sin embargo, muchas personas creyeron que era una historia real. Se dejaron llevar y embellecieron la historia con muchos más detalles. La historia se hizo más grande y mejor y la cadena continuó. Podríamos decir que dejó un rastro de confusión colectiva. Esto es como nuestras vidas que adornamos con todo tipo de fantasías a través de nuestras fijaciones. Un día, alguien que no se había involucrado en esta red enmarañada vio que esta montaña carecía de verdadera existencia. Les mostró que literalmente no existía. Él liberó a todos de esta gran red de confusión. Esto es como el Dharma. Considera esto. El sonido existe porque puedes escucharlo con tu sentido del oído. Si no hubieras sonido, ¿cómo sabrías que existe la audición? ¿Y viceversa? ¿Qué es el sonido de todos modos? Un momento está ahí y al momento siguiente se ha ido. No se puede decir que se fue aquí, que se fue allí o debería estar aquí o allá. Sin embargo, para tu mente conceptual que observa, los sonidos existen. Además, no solo existen los sonidos, sino también las categorías de sonido. Porque hay categorías de sonido, hay apego y aversión. En realidad, sin embargo, ¿dónde existe realmente el sonido? Ni siquiera existe en la forma de la partícula más pequeña. Es una combinación de causas y condiciones. Existe interdependientemente y, por lo tanto, carece de existencia verdadera. Existe con la ayuda de la audición. Sin la capacidad de escuchar y la mente, reconociendo que está escuchando algo, no escucharíamos. Además, la mente etiqueta los sonidos. Para nuestras mentes conceptuales, los sonidos existen en la etiqueta y en la apariencia, aunque no tengan una existencia verdadera. Esta práctica es un método profundo para erradicar estas fijaciones conceptuales. Ya sea que uno esté iluminado o no, verá las apariencias. Lo que se puede, lo que se ve puede no ser diferente, pero la forma en que se ve es diferente. Cuando uno se ilumina, las apariencias no desaparecen en un vacío que está vacío de todo. Uno ve y, al mismo tiempo, experimenta la naturaleza vacía. La vacuidad no es una negación de la apariencia. Fuera de la vacuidad no referencial, la forma aparece sin obstrucción. Ahora puedes comenzar a relacionarte con esa comprensión de la vacuidad de una manera experiencial. Este es el comienzo de la sabiduría. Esta sabiduría se expresa como una perspectiva sagrada cuando resurges como la deidad. Llevando la etapa de la disolución a la postmeditación. Habiendo descansado en un estado de vacuidad, durante el tiempo que puedas, en algún momento, surgirá un pensamiento. Mientras practicas la etapa de disolución, intentas reconocer el surgimiento de cualquier pensamiento mientras está sucediendo. Tan pronto como surge un pensamiento que te saca de la experiencia de la naturaleza básica, en ese mismo instante, montando ese pensamiento, resurges instantáneamente como Tara. De esa manera, en lugar de seguir el pensamiento, lo usas como un vehículo para volver a identificarte con Tara. Así, el pensamiento surge de este estado no referencial en Tara. No pasas por el proceso de visualización como lo hicimos antes. Estás marcado con las sílabas OM, A, JUNG, en la frente, la garganta y el corazón. En el estado postmeditativo, tu mente aparece como Tara. Mantén la convicción de que, como Tara, harás lo que sea beneficioso para los demás. Por otra parte, como se explica claramente en las líneas del texto de práctica, como Tara, debes ver que la naturaleza de todos los objetos y sonidos en el mundo fenoménico es insustancial y carece de existencia real. No tienen ninguna esencia como lo que parecen ser. Aunque parecen existir, son como un espejismo. Son como las ilusiones producidas por un mago, que parecen tener sustancia, pero no tienen existencia verdadera. Desde el punto de vista último, todas las apariencias son como ilusiones. En esencia, son la exhibición de la sabiduría de la Deidad, las infinitas formas en que se muestra y se manifiesta la sabiduría de la Deidad. Eso significa que todo lo que ves, todas las apariencias, como los cuerpos de ti mismo y los demás, y las apariencias del mundo inanimado, son expresiones del cuerpo de Tara. Todo lo que escuchas es una expresión del mantra de Tara. Cada pensamiento o recuerdo que surge en tu mente es una expresión de la naturaleza básica de esa mente. A menos que tengamos una perspectiva sagrada, no podemos experimentar las cosas de esa manera. Pero, al entrenar nuestras mentes de esta manera, gradualmente desarrollamos una visión pura, de modo que, finalmente, podamos experimentar la esencia del mundo exterior, como la exhibición de la sabiduría de la Deidad. Entonces, veremos directamente las apariencias como la sabiduría de la Deidad. La naturaleza última de todas las apariencias está más allá de ser buena o mala. Imponer nociones de lo bueno y lo malo en los fenómenos es profanar lo que realmente son. Como la exhibición de la sabiduría de la Deidad, carecen de sustancialidad y están más allá de las limitaciones conceptuales. Del mismo modo, todos los sonidos están más allá de ser desagradables o melódicos. Relacionarse con ellos como si tuvieran tales características es llevarlos a ser verdaderamente existentes. De la misma manera, no se puede decir que los pensamientos sean buenos o malos. En esencia, no son más que la exhibición de la sabiduría de la Deidad, que expresa la forma de esa sabiduría. Es muy beneficioso meditar de esta manera durante la posmeditación. Para ayudarte a entender, piensa en el ejemplo del espacio. Hay infinitas manifestaciones de fenómenos en la vasta extensión del espacio. Hay luz diurna, oscuridad, lluvia, nubes, viento, pájaros volando, aviones volando. Sin embargo, independientemente de la visualización que tenga lugar, el espacio en sí permanece sin cambios debido a su naturaleza insustancial y vacía. De la misma manera, la naturaleza fundamental de los fenómenos está más allá del punto de referencia y la sustancialidad. Se la conoce como esaidad, tal como es. Todo lo que surja de esta naturaleza fundamental carece de sustancialidad. Pero, debido a nuestros hábitos de fijación y apego dualistas, lo vemos como real, sustancial y permanente. A partir de esta fijación, desarrollamos conceptos de bueno y malo, agradable y desagradable, y así sucesivamente. Esta fijación no es más que confusión. No vemos lo que son las cosas fundamentalmente, y desde ese punto de vista estamos confundidos. Nos relacionamos con el mundo sobre la base de estas ilusiones y, como resultado, experimentamos un sufrimiento continuo. Normalmente, las fijaciones habituales de las personas son tan fuertes y gruesas que caen en el extremo de creer que las apariencias realmente existen o que no hay nada en absoluto. Pero, las apariencias son como un sueño, no son diferentes de un sueño, porque, tanto en el sueño como en el estado de vigilia, todo lo que experimentas aparece pero no tiene una existencia real. Ya sea que tengas un buen sueño o un mal sueño, lo que estás experimentando es tu apego y aversión. Del mismo modo, eso es lo que experimentas en tus interacciones con el mundo. Cuando reconoces que estás soñando, eso cambia todo. Si sueñas que estás caminando por un precipicio y estás cayendo y cayendo, puedes experimentar un tremendo miedo de que te lastimes. Por otro lado, si puedes ver que solo estás soñando, entonces, incluso mientras caes, no habrá miedo. Y no habrá miedo cuando toques el suelo. Lo que te libera del miedo en el sueño es despertar a la posibilidad de la naturaleza vacía de la experiencia. No hay nada mejor que podamos hacer por nosotros mismos que experimentar la base normal de las cosas, su verdadera naturaleza, vacía de cualquier existencia sustancial. Esta es la manera de simplificar verdaderamente nuestras vidas. Si examinamos la situación detenidamente, vemos que cuando nos regimos por patrones muy fuertes de fijación y aferramiento dualista, nuestras vidas se vuelven muy complicadas. Debido a nuestras fijaciones, nos encontramos con todo tipo de dificultades. Esto es especialmente evidente en países como Bhutan, donde las personas son muy supersticiosas y tienen todo tipo de ideas complicadas. Piensan que hay algo que amenaza desde la montaña, aunque no están muy seguros de lo que podría ser. Luego, en el valle hay otra cosa. Si cruzan el río o bajan por un camino determinado, es peligroso. Se pasan la vida tratando de aplacar todo lo que hay para evitar el daño. Están bajo arresto domiciliario, por así decirlo. No pueden moverse. No solo eso, sino porque es muy real para ellos si se mueven realmente, salen perjudicados. Viví allí durante varios años y nunca experimenté ninguna de estas cosas. En lo que a mí respecta, nada de eso existía, por lo que nunca me afectó. Sin embargo, cuando tu mente se entretiene con una idea temerosa y se fija firmemente en ella, lo que temes puede suceder. También vi mucho de esto en Sudamérica. Es así en muchas partes del mundo. Si estás cautivo de esa fijación, serás dañado. Si no eres cautivo, entonces no hay nada allí. Puedes ir a donde quieras y hacer lo que necesitas hacer. Si simplificamos nuestras vidas, obtenemos una enorme libertad. Por ejemplo, hubo grandes maestros en el Tíbet que expresaron la insustancialidad de la verdadera existencia, no solo en el mundo exterior de las apariencias, sino también con sus cuerpos. Hubo algunos seres realizados cuyos cuerpos eran transparentes. No tenían sombra. Vivían en una casa, pero la casa no tenía paredes. La luz del sol entraba a través de las paredes. Se sentarían o se recostarían en el espacio como si estuvieran recostados sobre un cojín o una cama. Las posibilidades son ilimitadas. Sin embargo, todo comienza con la simplificación de nuestras vidas, eliminando tendencias habituales y fijaciones conceptuales. Cuando entendemos la naturaleza fundamental del mundo y las causas del sufrimiento, cambia la forma en que nos relacionamos con el mundo. Se puede eliminar una gran cantidad de sufrimiento, incluso con un entendimiento intelectual de esto. Luego, a través de este tipo de práctica, podemos comenzar a relacionarnos con las experiencias desde el punto de vista de lo que son, en lugar de a través de las tendencias y fijaciones habituales. En última instancia, nos liberará de quedar atrapados en la confusión y los obstáculos. Así es como llevamos la etapa de disolución a la posmeditación. Dedicación de mérito Normalmente, la práctica diaria consiste principalmente en la etapa de generación, la repetición del mantra raíz más corto y el mantra de larga vida y la etapa de disolución. Luego dedicas el mérito En la versión de la práctica de Situ Rinpoche, la dedicación del mérito consiste en la plegaria de cuatro líneas que sigue a la etapa de disolución y las dos estrofas de cuatro líneas de dedicación y auspicios en la última página de la práctica. En la versión de Yangon Control, consiste en la plegaria de cuatro líneas de dedicación y auspicios que se encuentra en la última página de la práctica. Volviendo a la liturgia, en el texto de Situ Rinpoche, dice Cuando dices esta virtud, estás pensando principalmente en la virtud de la práctica, pero, por implicación, esto también significa toda la virtud acumulada por ti y todos los seres en el pasado, presente y futuro. Estás dedicando toda esta virtud al rápido cumplimiento de Tara Blanca para que pueda beneficiar a los demás. Aquí, el deseo de lograr rápidamente Tara tiene dos significados. En el sentido ordinario, significa recibir las bendiciones de la Deidad en la medida en que sus objetivos inmediatos, como la longevidad, la salud, se logren para que puedas desarrollar el poder y la capacidad de ayudar a los demás. También tiene el máximo significado de lograr completamente el estado de la Deidad, de modo que tu cuerpo se convierta en el mismo cuerpo de Tara Blanca, tu palabra se convierta en su palabra, y tu mente sea igual que su mente. Ese estado es un despertar perfecto y, a través de esto, podrás llevar a la liberación a innumerables seres. Además, todos los seres aquí no se limita solo a los seres que podemos ver, como los humanos y los animales. También significa todos los seres a lo largo del universo que no podemos ver. Incluye a todos y no excluye a ninguno. Vale la pena señalar que, para que un ser iluminado pueda liberar a alguien, debe haber algún tipo de conexión, ya sea sana o no, con la persona que se beneficiará. Esto crea la posibilidad de que ocurra el beneficio. No importa si la conexión que tienes con un ser es a través de haber sido dañado por ellos, porque incluso aquellos que han dañado a un ser iluminado finalmente se liberarán solo en virtud de esa conexión. Esto se debe a que un ser iluminado nunca abandona a ningún ser, independientemente de si su conexión es positiva o negativa. Por lo tanto, cualquier tipo de conexión es la base para que ocurra el beneficio. Es por eso que hacer una conexión es tan importante. Pregunta. ¿Hay un momento del día apropiado o un mes especial para hacer la práctica de tara blanca? Además, ¿deberíamos evitar la carne y el alcohol como en la práctica de tara verde? Respuesta. Si lo haces como una práctica diaria, por supuesto que lo harías todos los días y como es una práctica de longevidad, es mejor hacerlo en la mañana. Lo ideal sería hacerlo en la mañana porque tu mente está clara y tu cuerpo descansado, pero no seas demasiado rígido al respecto. Si tu horario es tal que con el trabajo u otras consideraciones solo puedes ajustarlo a la tarde, no debes pensar que sería mejor que no lo hicieras en lugar de hacerlo por la tarde. Cualquier momento es aceptable, pero la mañana es mejor, es óptimo. Por supuesto, si estás haciendo un retiro de tara blanca, harías tres o cuatro sesiones cada día. La designación de prácticas a las horas del día generalmente se basa en cuál de las cuatro actividades una práctica se ocupa principalmente. Como ésta se clasifica como una práctica de pacificación, normalmente se haría en la primera mitad de la mañana. El enriquecimiento o aumento se realiza a media mañana o al final de la mañana. La atracción se realiza a primera hora de la tarde. Y la subyugación, como la práctica de majakala, se realiza al final de la tarde o a la noche. Dentro de cada mes, el día que se asocia específicamente con la práctica de tara es el octavo día del mes lunar. Podemos extender esto hasta el decimoquinto día o el día de la luna llena y el trigésimo día o el día de la luna nueva, que también son muy especiales. Pero el octavo día está particularmente asociado con la práctica de tara y el Buda de la medicina. Aunque no es un requisito absoluto, siempre es una buena idea hacer la práctica antes de haber comido carne o alcohol ese día. No es un requisito tan estricto como lo es con la práctica de tara verde. Pero por esa razón no debes permitirte que te relajes. Pregunta. Si hacemos tara blanca u otra práctica en la que sintamos confianza para una persona que está gravemente enferma y que está muriendo, ¿el beneficio de esto continuará en sus vidas siguientes? Respuesta. Sí, y esto sería cierto independientemente de cuál fue la práctica. En el caso de la práctica de tara blanca, es conveniente hacerlo para rezar por alguien que está gravemente enfermo o incluso en el momento de la muerte. Seguiría beneficiándolos después de su paso de esta vida. Esto se debe principalmente a que, como se dijo, tara es la madre de todos los Budas. Sin embargo, si estás preguntando acerca de la costumbre, es costumbre usar la práctica de tara blanca para alargar la vida. Y es tradicional usar las prácticas de Chen Resi y Amitava para rezar por alguien que está a punto de morir o ha muerto. Sin embargo, si bien esa es una costumbre válida en sí misma, no necesitas sentir que debes seguirla rígidamente. Si tienes mayor fe en una deidad o una mayor familiaridad con una práctica que con otra, puedes usar esa deidad y la práctica para todos estos diversos propósitos. Pregunta Por favor, diga un poco más sobre cómo mantenerse como la deidad en la postmeditación. Respuesta Después de disolverse en la vacuidad, vuelves a surgir como tara y generas la actitud de que realmente eres tara. Esto significa que una vez que hayas terminado la práctica y hayas vuelto a tus actividades diarias normales en la postmeditación, intentas mantener la perspectiva de verte a ti mismo como tara. En la práctica, lo que sucede es que comienzas la postmeditación visualizándote como tara y luego, por supuesto, te vuelves muy ocupado. Aunque puedes estar haciendo todo tipo de cosas, deberías intentar periódicamente, de vez en cuando, recordarte que eres tara. En ese contexto, a menudo, es más una actitud o una perspectiva que una visualización. Piensas que eres tara o te recuerdas que eres tara, pero como te estás enfocando en lo que estás haciendo, no siempre puedes visualizar muchos detalles. Piensas que eres Gracias por ver el video